Hoy os voy a enseñar los mejores trucos para Google Maps, ¿vale? La verdad que hay muchísimos y en este vídeo los he resumido en 20 que yo creo que os van a gustar y están disponibles tanto para Android como para iOS. Los he probado en las dos plataformas, así que, bueno, pues está disponible para todo el mundo. Dentro de unas semanas traeré trucos para Apple Maps, que sé que muchos de vosotros también lo utilizáis. Aún así, empezamos con este primer truco que en este caso se dirige a la gente que quiere guardar los mapas sin conexión. Google Maps sin conexión es súper sencillo. Hay un pequeño truco que consiste en escribir la palabra OK Maps en el buscador y te descargará esa zona en la que estás situado, ¿vale? Tan sencillo como esto, aunque esto a veces puede ser un poco tedioso, pues también tenemos la segunda opción que sería irte literalmente a tu perfil y aquí, sin conexión, vas a poder crear tu propio mapa con más tranquilidad sin tener que escribir en el buscador. El segundo truco es que con Google Maps vas a poder medir la distancia directamente desde un punto al otro. Simplemente tienes que mantener pulsado sobre cualquier punto del mapa y aquí, deslizando hacia arriba, tendrás la opción de medir distancia. Ya solamente tendrás que moverte hacia otro punto y te dirá ahí los kilómetros. Puedes también hacer paradas o crear diferentes puntos para ir sabiendo la distancia total que habría entre ellos. Hay mucha gente que quiere utilizar la opción de Street View al momento y hay una opción, ¿vale? Si pulsamos sobre este icono que está arriba a la derecha, vamos a poder elegir Street View. Si ahora nos acercamos a cualquier calle que esté disponible, ya nos aparecerá ahí en azul para clicar. Una vez cliquemos, ya estaremos en la opción de Street View. Ya veremos directamente en tiempo real lo que pasa en esa calle, pero además también tendremos en la parte inferior como un icono de navegación que nos permitirá conocer un poquito por dónde estamos yendo. Creo que es bastante intuitivo de esta manera de hacerlo. Hay mucha gente que no lo sabe, pero hay un truco para acceder al modo incógnito que es muy importante para que no guarde el historial. Y es manteniendo pulsado en iOS, al menos si funciona, en el icono del perfil. Si mantenemos pulsado nos cambiará al modo incógnito y si volvemos a mantener pulsado vuelve al modo normal. Aún así, también funciona si nos vamos al perfil y pulsamos sobre el modo incógnito. De esta manera no se guardará ninguna ubicación ni ningún historial de navegación que estemos utilizando en ese momento. Algo que poquita gente hace y de verdad es un trucazo es fijar una dirección, fijar un viaje. Poder decirlo así, si siempre repetimos un mismo viaje es muy importante que lo fijemos. ¿Por qué? Porque si en cualquier momento vamos a ir a ese viaje de nuevo, directamente si pulsamos sobre el buscador lo tendremos aquí abajo. Es una manera rápida de acceder a diferentes sitios directamente fijándolo aquí abajo. De la misma manera también es muy recomendable poner un recordatorio de salida. Hay a veces que nos olvidamos o directamente si queremos llegar a una hora en concreto, Google Maps nos va a ayudar a que establezcamos una hora para así conocer también la hora de llegada exacta. Lógicamente siempre va una pequeña variación, pero aún así esto nos va a ayudar a que seamos un poco más exactos a la hora de salir y también a la hora de llegar. Si queréis establecer el modo oscuro en Google Maps es muy sencillo. De manera automática está por defecto, por tanto si cambiamos lo va a hacer automático. Eso sí, ojo, porque cuando establecemos una navegación, es decir, estamos directamente en un trayecto, podemos elegir en qué color queremos que esté. Si nos vamos aquí a los ajustes en navegación o ajustes de navegación en Android, aquí en color vamos a poder elegir automático, día o noche. Hay gente que le gusta tener el modo noche directamente en el modo de navegación, así que podremos establecerlo aquí. No hace falta que lo apliquemos a todo. Y también esta opción me la he encontrado en iPhone, pero en los últimos Android yo creo que es similar. Si nos vamos a los ajustes, aquí en ajustes de navegación, en aparcamiento, vamos a poder activar la opción de guardar dónde tienes aparcado el coche. Si lo activamos se va a conectar por Bluetooth al coche y en todo momento nos va a decir dónde hemos aparcado. Si no tenemos Bluetooth, también podremos activar esta opción para directamente activar que siempre esté pendiente de nosotros y también nos la darán. No os preocupéis. Además, en iOS hay un truco y en algunos Android también, que es manteniendo pulsado en cualquier ubicación. Si deslizamos hacia arriba y pulsamos sobre los tres puntitos, podremos establecer automáticamente ese punto como la zona donde hemos aparcado. Para los que queráis hacerlo de manera manual. Bueno, importantísimo, yo lo intento realizar el añadir el widget que más nos compense, ¿vale? Dependiendo si tienes un Android o un iOS, vas a poder establecer diferentes widgets. A mí en Android me gusta este que me establece directamente el tráfico que hay en ese momento en mi zona, pero también podemos utilizar el de iOS para ir directamente a buscar un sitio o para encontrar zonas relevantes o restaurantes o ropa o lo que sea cerca de nuestra zona. Con hay diferentes widgets, os recomiendo que añadáis vuestro favorito. Hay algo muy loco y es que Google Maps analiza tu cronología. Es decir, todos aquellos sitios en los que has estado dependiendo de las aplicaciones que has utilizado de Google. Por ejemplo, yo tengo vinculado Google Fotos y la verdad que me dice en todo momento dónde he estado cada día. A veces, por decir el 99% de los días, esto no me lo analiza por dónde he estado, pero si tenéis activadas diferentes opciones puede que cada día os diga el trayecto que habéis realizado y la verdad que solo por curiosidad es interesante ver la cronología. Además, vais a poder encontrar, si deslizáis hacia arriba, tanto los sitios en los que habéis estado, las ciudades o los países y qué día en concreto. Es una manera un poco tóxica de verlo, pero bueno, podéis activarlo y verlo. También mucha gente no le da atención y las listas son importantísimas, sobre todo si queréis descubrir una nueva ciudad o directamente dejar ahí puesta una ciudad que queréis visitar e incluso añadir una nota a esas ciudades o a esos sitios. Por ejemplo, sitios donde vais a comer o sitios a donde vais a viajar. Es importante que sepáis que podéis hacer listas directamente de ello para luego poder visitarlo con una guía. Mucha gente lo desconoce, pero podéis compartir la ubicación real directamente desde Google Maps. Lo mismo sucede en WhatsApp, pues en Google Maps tiene su opción en los ajustes de compartir directamente a través de su mail. Si ponéis el mail, le llegará ese mail a la persona que estáis compartiéndole la ubicación en todo momento. Podéis compartirlo durante una hora e incluso 15 minutos, lo que vosotros consideréis oportuno. Poca gente lo utiliza, pero Live View es una opción muy interesante que podéis elegir en Google Maps. Si os acercáis mucho a una calle, os saldrá esta opción automáticamente. En realidad aumentada, como a mí me gusta llamarlo, ¿vale? Os irá guiando, estaréis viendo por aquí un ejemplo en las ciudades grandes, dependiendo de la zona en la que estéis. También algo que considero fundamental es eliminar el historial de manera automática. Esto podéis hacerlo, a mí no me gusta que sepa un poquito en qué sitio se ha estado, en ajustes, aquí en contenido personal, al menos en iOS. Y aquí ponéis eliminar automáticamente el historial. Vais a poder elegir desde cuántos meses se va a eliminar automáticamente el historial y directamente desde aquí lo podéis hacer rápido. También os recomiendo que eliminéis la actividad de aplicaciones, ¿vale? Esto lo hace porque relaciona aplicaciones de Google para haceros recomendaciones. Yo lo elimino también por si acaso y lo podréis hacer aquí en los ajustes directamente en la opción de eliminar actividad. Para ir acabando, si tenéis una web o queréis enviarle un mapa personalizado a una persona para los sitios que tiene que visitar, podéis ir a esta web que es My Maps, desde Google Maps, y literalmente vais a poder hacer vuestras propias guías para que esa persona lo sepa y directamente lo tendréis aquí, las zonas que queréis visitar o si queréis planificar un viaje. También si vas a ir a un museo tienes que saber que desde Google Maps vas a poder ver las plantas, incluso las obras de arte que se están exponiendo en ese museo con las habitaciones o con las zonas específicas donde está cada cuadro. Por tanto, vais a poder ver un poco la ubicación y guiaros un poco más. Por último, hay muchas personas que le dan importancia al sonido. Que sepas que en los ajustes aquí en navegación vas a poder poner el sonido más bajo o más alto de lo normal. Es algo que a muchas personas le estresa, sobre todo cuando sale por el altavoz del coche, pero esto lo puedes regular directamente aquí. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Han sido más o menos unos 20 trucos que os he intentado resumir en este vídeo, trucos esenciales de Google Maps. Creo que todo el mundo debería saberlos y espero que os haya ayudado un poquito a conocer más Google Maps y a sacarle más partido a esta aplicación de Google. Si queréis que haga uno igual, pero con Apple Maps, pues dejádmelo en los comentarios y yo encantado de realizar este tipo de vídeos. Si queréis conocer más trucos de aplicaciones, os voy a dejar por aquí varios vídeos que yo creo que os van a gustar. Así que nos vemos ahora sí chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!